como usted quiera, por supuesto. ¿Le gustaría apoyar a un Rodríguez Larreta de candidato a presidente en 2023 o a un Mauricio Macri? No, no. Vos me preguntaron qué tal. Bueno, le pregunto, le pregunto. Y en Dalesia, vos me preguntaron qué tal. Por lo que conversé, por los distintos intercambios de opiniones, veo en Horacio Rodríguez Larreta un hombre moderado. Él mismo se tilda de esa forma. Él no quiere la radicalización. Dice que los extremos no son buenos. Él quiere un gobierno de coalición. Yo creo que es la última oportunidad que tenemos la dirigencia argentina y también la dirigencia de Tucumán. Porque yo también creo en eso acá en la provincia de Tucumán. Creo que hay que llamarla una gran unidad provincial. Era una gran unidad nacional. Pero quienes participen de ese proyecto después tienen que tener responsabilidades en el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que asumir las responsabilidades para poder gobernar. Distinto fue el caso de Macri. Macri dio un gobierno parlamentario con alianzas parlamentarias. El día que se le corrió masa, no tuvo mayoría en el Congreso y, bueno, no pudo seguir gobernando. Dice, hemos experimentado tanto los argentinos como los tucumanos distintas alternativas, distintas opciones. Nos queda una. Una nos queda. En la que todos los tucumanos, sin distinción de colores partidarios, nos juntemos y podamos hacer algo. La gente está cansada. La gente está agobiada. El país este hace 50, 60 años y siempre viene explicada. Yo no lo conocí, tengo 55 años, no conocí un país progresista, un país que te dé posibilidades a los jóvenes, a la gente de mi edad, a la gente adulta. Necesitamos tener una mejor calidad de vida. Necesitamos que el Estado cumpla su función. Necesitamos, nosotros como tucumanos, recuperar el orgullo de ser tucumanos. Acá parece que ser tucumano es un error. No, de ninguna manera, yo creo que podemos hacer las cosas nosotros como corresponde. Yo creo que tenemos que tener la esperanza. Si vamos a salir de esta situación, si vamos a salir de esta situación, pero vamos a salir todos juntos. Vamos a salir todos juntos. No va a salir nadie de forma individual. Entonces, tenemos esa posibilidad, tenemos esa alternativa, y bueno, es lo que conversé con Horacio Rodríguez, la reta, es en lo que coincidimos. No hablamos ni siquiera si vos me acompaño o no me acompañas. Claro, claro, claro. No, no. Está por encima de esa discusión que nos hizo mal a los argentinos durante muchísimo tiempo. Sí. Nos hizo mal a los argentinos. Y esta grieta, esto que cada vez se profundiza más, si es a nivel nacional, ahora a nivel provincial, que uno no está haciendo mal. ¿Por qué? Porque se está un gobierno de la provincia que se está distrayendo en cuestiones que no le interesan a la gente. La gente está en rota, la gente está en el día a día, la gente está en la posibilidad de ver si verdaderamente come, no come, si pierde su empleo, si no pierde su empleo, si gane. Esos son los problemas de la gente. Y resulta que acá veo videos por las redes sociales de que quiero participar en la lista, de que no quiero participar en la lista, de que la lista se le hace de una forma, de que la lista no le interesa. ¿Qué le puede interesar a la gente si vos no tenés, si has perdido tu salario durante la pandemia? ¿Qué le puede interesar eso a la gente? Entonces, de una vez por todas, tengo a la altura de las circunstancias. Por eso, cuando yo digo que hay muchos dirigentes que están en la mediocridad, hay muchos dirigentes que verdaderamente tienen que levantar la vara para que nosotros saigamos de esta situación, y veo nosotros como espacio en esta oportunidad que tenemos la posibilidad de ganar. Yo creo que nosotros vamos a ganar, pero para eso nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, tenemos que poner nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres y hombres, tenemos que poner como nosotros los tucumanos decimos toda la carne en la manilla, tenemos que demostrar que los tucumanos hace 20 años que se vienen diciendo que somos mejores, que podemos gobernos mejor. hoy tenemos la posibilidad ante la degradación, ante lo que está sucediendo dentro del oficialismo tucumano, tenemos la posibilidad, tenemos a la altura de las circunstancias y vamos sobre gradualmente lo que nos corresponde, digamos, todo nuestro esfuerzo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, mi animación a veces cuando hablo, pero por fin, porque tengo el olfato de que estamos ante esas posibilidades. y si verdaderamente no aprovechamos esa posibilidad, bueno, somos nosotros culpables, no, no somos, no somos nosotros. Gracias, Intendente, muy amable como siempre por darnos estos minutos y por la charla, que tenga buen día. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por repitirme, llegar al tucumanos. por favor.